Ingeniero Ariel Chara, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Preciosa la mañana en el Chaniar y sobre todo con esta hermosa noticia de este reconocimiento de ciencia y técnica de la Nación a un proyecto de ustedes, Ariel. Así es, así es. Está muy linda la mañana, muy lindo el día. Y sí, por supuesto, para nosotros es muy importante la valoración y el reconocimiento del proyecto y a su vez decimos que nos genera toda una responsabilidad y un desafío muy importante, más que alegría, porque hay que ver que este es un proyecto que se hizo en el marco de un programa que es Argentina contra el hambre, ¿no? Entonces, más que ponernos contentos, nos genera un desafío y una responsabilidad enorme. Tenemos que decir que participaron 457 proyectos de todo el país y que llegan a... Sí, así es. Así es. La presentación se hizo en diciembre del año pasado, el diciembre de 2020. Se hicieron las presentaciones, participamos más de 450 proyectos en todo el país y bueno, tuvimos la posibilidad de que fue seleccionado el nuestro aquí en Neuquén, creo que es el único en la provincia. Se aprobaron, se seleccionaron creo 170 proyectos, así que es una valoración, ¿no? En ese sentido, la verdad que nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que hicimos y la propuesta y que nos hayan reconocido la propuesta dentro de toda esa gran cantidad de proyectos, ¿no? Yo contaba, Ariel, que el proyecto tiene que ver con vegetales deshidratados y mínimamente procesados, pero el aporte es millonario de Ciencia y Técnica, 2 millones casi 800 mil pesos. ¿En qué está previsto que los utilicen en el marco de este proyecto? Sí, sí, la verdad, como decís, es un aporte enorme, enorme, porque para lo que estamos acostumbrados, para el presupuesto que tenemos anual y mensual, imagínate una institución educativa, no es común contar con un aporte tan significativo. Sin duda que todo lo que es, es para equipamiento, para fortalecer un proceso que ya venimos haciendo de hace unos años, que es todo el trabajo este, como decís, de trabajo de procesamiento de fruta y verdura, producción de agroalimentos, que es uno de los ejes de trabajo del centro de formación. Todo el recurso prácticamente va a estar canalizado para la compra de equipamiento, fortalecer la unidad de, nosotros contamos con un horno semiindustrial de secado de frutas y verduras, y con este proyecto la idea es aumentar la escala y diversificar los tipos de productos, producir agroalimentos, que tengan accesibilidad, que tengan cualidades nutricionales, aptas para el consumo de, bueno, una población que queremos, que es la que apuntamos, ¿no?, con esta problemática del hambre, sin duda buscamos que sean productos de buena calidad, económicos y accesibles. Así que el proyecto radica en eso, y sin duda es un fondo, un recurso económico más que interesante para ampliar, mejorar y a su vez hacer innovación tecnológica, que también es uno de los objetivos. Ariel, para ir recordando a la audiencia, este proyecto habla de estos vegetales deshidratados, pero también vemos frutas, son todos productos de la región del Chañar, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, porque van a, digamos, el beneficio es no solamente para el consumidor, sino también va a traccionar a la producción primaria, a los agricultores de la agricultura familiar, a los emprendedores de la economía social, la idea es que estos productores, estos emprendedores, provean a esta unidad productiva de la materia prima para procesar. Así que tal cual, como decís Sergio, la idea es que la materia prima es la que producimos en Chañar y de esta manera se beneficien, insisto, no solamente el consumidor final, sino sin duda los productores, los emprendedores de la economía social, que justamente para eso está hecho el proyecto, para que puedan articular proyectos productores, emprendedores, esa es la intención, exacto. Como vos decías, Ariel, en nuestras unidades educativas en todo el país estamos acostumbrados a manejarnos con presupuestos mínimos, a contar la monedita, a hacer alguna feria para conseguir fondos, que de pronto te lleguen 2.800.000 pesos, es impresionante. ¿El desembolso este de Ciencia y Técnica de Nación será único o irá por partes? ¿Tendrán que ustedes ir dando avances del proyecto? ¿Cómo es la mecánica? Sí, está bien, estamos aprendiendo porque es un programa nuevo, nosotros ya hemos presentado otros proyectos en Ciencia y Técnica y normalmente sus desembolsos son por etapas, de acuerdo a las etapas como se van cumplimentando y a los informes y a las rendiciones. Normalmente es así, lo cual me parece bien, porque uno va ejecutando un dinero, es toda una responsabilidad, todo se hace a través de la fundación de la universidad, porque el proyecto se presenta a través de la unidad, en Argentina hay dos principales unidades de ciencia, que son la universidad y el CONICET, nosotros en este caso lo presentamos a través de la universidad, a través de la universidad del Comahue, FUNIDAR, la fundación de la universidad, quienes administran el fondo y nosotros lo recibimos para la compra del equipamiento. De manera que eso se hace en trabajo en conjunto con la fundación y entendemos que es por etapas, así ha sido siempre el procedimiento, creo que para este caso sí. Y como, si me permitís comentarte, para educación, para el sistema educativo es algo novedoso también, este tipo de acciones, de proyectos, de intervención en este caso. Los centros de formación profesional, vos sabés que es una modalidad educativa, que trabajamos con adultos, con productores, y no es común que sucedan estas cosas. Entonces yo creo que ahí el gobierno, educación, y esto lo hemos estado hablando con los directivos, hay que ver el potencial que tenemos los centros de formación profesional en la provincia, tenemos mucho potencial para hacer estas cosas. No es solamente el centro nuestro del Chañar, yo creo que hay posibilidad de que todos lo puedan hacer y que esto sea parte de una política pública, de nuestro sistema educativo. Totalmente. Esta es la primera vez que estamos en el puesto del Chañar. Hemos estado varias veces en otros, como por ejemplo el puesto de Plotier, allí también charlando de innovaciones tecnológicas, de transferencia de tecnología, de trabajo conjunto con quienes producen en la zona. Ariel, mirando un poquito más allá de este proyecto, quizás se genere la posibilidad del desarrollo de alguna marca propia en el Chañar con productos disecados, algún envasado, algún packaging, algo que le dé un poquito más de valor a la producción primaria. Sí, sin duda. Esa es una propuesta que siempre ha estado como política local, desde el municipio lo hemos conversado y la idea siempre es trabajar una marca colectiva que identifique sin duda a San Patricio del Chañar o los productos que son originarios de allí. Eso es una propuesta que se está trabajando y seguramente este proyecto va a colaborar muchísimo en eso. Así que sí, es una proyección importante eso. Ariel, te agradezco muchísimo y por supuesto felicitaciones, pero además compartir el tremendo compromiso de ejecutar un proyecto con este aporte millonario. La verdad que es toda una responsabilidad, no solamente con respecto a esos fondos, Ariel, es una responsabilidad con respecto a la comunidad de San Patricio del Chañar, a quienes producen allí, porque esto puede agregar un elemento distintivo a toda esa zona, significar una plataforma para el desarrollo local que están necesitando. Sin duda, sin duda hacerse tal cual como lo decís, es una responsabilidad que tenemos que asumir todos, nosotros principalmente, en beneficio y en virtud de todo el trabajo que vienen haciendo los productores, los emprendedores que nos acompañan, que participan de nuestro proyecto y los que se puedan sumar, y por supuesto todo en función del desarrollo local y por supuesto en el marco de este programa de Argentina contra el AMI. Sin duda que tenemos que asumir esa responsabilidad tal cual como lo decís vos. Ariel Chara es ingeniero agrónomo, es el director del Centro de Formación Profesional Agropecuaria de San Patricio del Chañar. Gracias Ariel, me tengo que volver. Muchas gracias a ustedes, Sergio, por compartir la información y bueno, estamos disponibles para ampliar más información. Gracias. Volvemos desde el Chañar con esta hermosa noticia, este aporte millonario de ciencia y técnica de la Nación para el desarrollo de este proyecto de vegetales deshidratados y mínimamente procesados que se va a hacer allí en San Patricio del Chañar.